cordial saludo maestro ley martín agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá que señorío limpieza de pensamiento se dice que el hombre es lo que piensa henry ford decía tanto si usted cree que puede como si cree que no puede tiene toda la razón que señorío limpieza de cuerpo limpieza de vestir limpieza de obra no haga nada de lo que se puede arrepentir consulte siempre a su conciencia y hay que consultarla porque la mente muchas veces engaña pero la conciencia siempre dice la verdad la mente dice haga lo que eso no se dan cuenta y la conciencia dice no lo haga porque se dan cuenta como dicen los chinos si no quieres que se sepa no lo hagas limpieza de palabra que bueno tener limpieza de palabra y hay que trabajar en esto el ser humano todos tenemos grandes defectos pero la vida consiste en corregirlos limpieza de relación es ideal generar relaciones de confianza esto es absolutamente clave hechos de los que se podría arrepentir darle mucha importancia a lo que otros piensan hechos de los que se podría arrepentir en el futuro guardar rencores especialmente con aquellos que ama no hacer cosas desinteresadas por los demás descuidar los dientes de eso se podría arrepentir y no pasar más tiempo con los abuelos una periodista que he mencionado muchas veces acá y se llama diana montoya decía mire germán nada más rico que una buena conversada nada más rico que una buena conversación una buena tertulia hablar con ese tipo de personas que cuando hablan agregan valor porque saben porque estudian porque leen porque son personas maravillosas mi tertulia con la doctora maritza cecilia sandoval escobar quién es ella maritza cecilia es psicóloga y es especialista en psicología del consumidor de la fundación universitaria conrad lorenz tiene una maestría en psicología de la universidad nacional de colombia tiene un doctorado en educación de la universidad pedagógica nacional es una investigadora de amplia trayectoria escalafonada en conciencias como senior y qué rico hablar con personas que saben que investigan sobre todo sobre todo sobre todo de temas absolutamente trascendentales como por ejemplo el consumo responsable esa es clave a estas alturas del partido cambiar los hábitos de consumo porque estamos destruyendo al planeta escuchemos un momento a mi amiga a esta psicóloga tan importante gran investigadora maritza cecilia sandoval escobar enseñándonos y enseñándoles a ustedes y enseñándonos a todos los habitantes del mundo sobre consumo responsable pero qué es eso y cuáles son las reflexiones que me daba a mí esta investigadora ese es el consumo entonces qué es el consumo responsable el consumo responsable es una tendencia de hace unos años una tendencia muy importante en el mundo en la que se hace énfasis en que los seres humanos tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo para que para lograr un mundo más sostenible un mundo para las siguientes generaciones porque si seguimos consumiendo como estamos haciéndolo tanto el medio ambiente como muchas otras cosas que que digamos la humanidad ha creado muy probablemente en unas pocas décadas nuestros recursos van a terminar acabándose y también vamos a terminar enfermando a las generaciones venideras entonces el consumo responsable hace énfasis en eso en que es necesario modificar nuestros hábitos de consumo para esa sostenibilidad claro ahora por ejemplo cada vez se habla más en el mundo de fenómenos que están ocurriendo y que son supremamente preocupantes por ejemplo ballenas que se enferman porque vienen comiendo plástico tortugas que se mueren porque vienen comiendo plástico lo que está ocurriendo por ejemplo con los osos que cada vez tienen menos hielo en lo que está ocurriendo con el calentamiento global ya hay países que están prohibiendo lo que se denomina el plástico de un solo consumo por ejemplo el tema de los pitillos todo eso digamos que sobre todo eso es que hay que trabajar es sobre todo eso deben trabajar los países por ejemplo propender o facilitar una cosa que es muy importante que es el reciclaje esas personas que van reciclando cartón y que van reciclando botellas y que van reciclando plástico por las calles le están haciendo un gran servicio no sólo a la ciudad y al país sino a la humanidad exacto es muy importante que hagamos énfasis en eso y que comprendamos la importancia que tiene este proceso de cambiar los hábitos para que esa sostenibilidad ambiental del planeta se dé yo creo que esas noticias que día a día vemos en la televisión en la prensa en las redes sociales de ballenas con muertas por consumo de plástico inclusive mares de botellas que llegan hacia las costas y no vayamos muy lejos aquí en colombia los desastres ambientales que ocasiona la minería ilegal el estado de las playas en el caribe colombiano el estado de las basuras en los rellenos sanitarios la forma en que nosotros estamos como consumidores disponiendo de las basuras de los residuos sólidos urbanos que infortunadamente en colombia estamos muy lejos de hacerlo en otros países hay una conciencia y hay una educación para eso desde la infancia de que los niños son muy pequeños desde la escuela e inclusive desde la casa porque no es solamente una obligación de la escuela los niños digamos son criados para esa sostenibilidad haciendo ciudadanos conscientes de su papel en el mundo pero el tema del consumo responsable se extiende mucho más allá que únicamente el tema ambiental consumo responsable implica también una participación activa en el estado de desarrollo social de mi país de mi comunidad de mi mundo es ese consumidor que es consciente de su papel en el bienestar de los demás y eso significa también hablar de la conciencia social del aporte que consigo como consumidor a mi familia a mi contexto social a mis grupos de pertenencia a mi trabajo a mi país al mundo entonces es una tendencia muy importante germán bueno unas excelentes reflexiones una tertulia que he tenido para extraer información y compartirla con los oyentes uno tiene que hablar con especialistas es marixa cecilia sandoval escobar una persona que ha trabajado muchísimo en esto que se llama el consumo responsable un dato final a las personas que me han escrito para que les regale un resumen de mi libro así se habla en público a todas se las he enviado si a usted no le llegó devuélvame el correo y dígame no me llegó porque muchas veces por internet se pierden muchas cosas mi correo electrónico si desea un resumen de mis cuatro libros de hablar en público es conferencista germán días arroba hotmail.com era todo por el día de hoy maestro ley martín agradecimientos a don ricardo bedoya en bogotá y a don luis enrique ríos en barranquilla desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa